En Tijuana, Baja California, el presidente Felipe Calderón dijo que el desafío de la seguridad tiene solución. Identificó a esta ciudad fronteriza como ejemplo de que los problemas y los más graves desafíos se pueden enfrentar y superar con éxito. Durante su discurso de apertura del primer encuentro Tijuana Innovadora 2010, subrayó que esta urbe es un claro ejemplo de que el problema de inseguridad tiene solución y de que puede pasar de una sociedad enfocada en la inseguridad a otra enfocada en la competitividad y en el éxito. Durante este evento, el ejército recibió también una ovación de parte de empresarios, funcionarios y asistentes a la reunión donde se entregó el Premio Nacional de Calidad. General Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar. Señoras y señores legisladores. Ese aplauso es para el Ejército General Duarte. Felicidades también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!